Bueno, es un reconocimiento muy importante para nuestra asociación porque pasamos a ser filial de un instituto nacional, el Instituto Nacional Belgraniano, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Entonces, bueno, es un reconocimiento que ha llevado prácticamente dos años. Allí cuando tuvimos la idea con Gabriel Quevedo de hacer un grupo para reivindicar la vida y obra de Manuel Belgrano aquí en este pueblo, al poquito tiempo nos enteramos que existía la posibilidad de ser filial del Instituto Nacional y bueno, empezamos a llenar formularios y a cumplir los requisitos que se exigía y bueno, el 5 de julio nos llegó, digamos, la carta que formalizaba este vínculo, que como digo, es formalizar el vínculo porque en realidad veníamos trabajando ya hace un buen tiempo articulando con el Instituto Nacional, ya habíamos incluso avanzado en un vínculo personal con el presidente de la asociación que ya se ha expresado en algunos momentos hacia el pueblo de Villa General Belgrano, así que bueno, súper contentos por este paso para la Asociación Belgraniana. Manuel Belgrano, quien te habla, presidente del Instituto Nacional Belgraniano, bienvenidos a nuestra querida institución belgraniana, la Asociación Belgraniana de Villa General Belgrano en la provincia de Córdoba, una filial justamente muy necesaria en aquella ciudad que homenajea a nuestro prócer en la provincia de Córdoba. Bienvenidos, bienvenidos. Sé que ya has organizado retirar las bibliotecas que vamos a donar y bueno, todo lo que podamos estar apoyando a la institución nueva allá en Villa General Belgrano, por supuesto que lo vamos a hacer. Así que quiero mandarte un abrazo en particular a vos, como a todos los afiliados a la Asociación Belgraniana, como a todo el pueblo de Villa General Belgrano y alrededores. ¿Cuántas son más o menos o estimativamente la cantidad de filiales en toda la Argentina y cuántas en la provincia de Córdoba, como para saber qué número de filial seríamos? Claro. Bueno, alrededor de 50. Bueno, pasa que algunas tienen mayor y menor actividad, más o menos dos por provincia. Aquí en Córdoba hay dos, así que vendríamos a hacer la tercera. Pronto nos comentaban que también en la página del Ministerio de Cultura, en la apartada del Instituto Belgraniano, estaremos ahí anotados. Así que, bueno, súper contentos con lo que ya vinimos haciendo, sin ser filial, y ahora con este reconocimiento, por supuesto que, bueno, nos abren muchos más puertas. Mañana estaremos buscando unas bibliotecas belgranianas. Son dos que el Instituto nos dona a nosotros, y para que en su nombre también le donemos a una institución de Villa General Belgrano. Así que, bueno, se abre también un panorama más amplio para nuestro grupo. ¿Esto qué vendría a significarle? ¿No? Esto en el caso de lo administrativo y demás, pero también el aval o estos reconocimientos en la funcionalidad. ¿Cómo se traduciría? Sí, yo lo que digo es formalizar un trabajo que venimos haciendo. Es importante tener el apoyo y ser reconocido como tal, como filial, pero nosotros hemos trabajado de manera, con autonomía, y hemos hecho un montón de cosas sin la necesidad y ese reconocimiento. Así que, para nosotros es más una caricia al alma que un avance en lo administrativo. Si bien se van a abrir seguramente muchas más puertas, es un reconocimiento para el trabajo que venimos haciendo. Justamente, puntualizar en algunos de estos trabajos, acciones, actividades, también reconocimientos a otras instituciones, o sea, donde ha tenido injerencia la Asociación Belgraneana de Villa General Belgrano, como para comentar a las personas que de pronto ni lo conocían. Sí, digamos, para refrescar un poquito el objetivo principal de la Asociación Belgraneana es revalorizar y redescubrir la figura de Manuel Belgrano en este, el pueblo que lleva su nombre. Y en esa tarea, bueno, vamos encontrando puntos en común con otras instituciones. Hace poquito hicimos una actividad con la Biblioteca Doctor Manuel Belgrano, donde trajimos a una importante autora, a Esteban Domina, para presentar su libro sobre Manuel Belgrano. En el mismo mes, también, una acción en conjunto con el Club Atlético Belgrano y con el Club Social y Deportivo, donde entregamos unas cintas con la imagen de Belgrano para llevar también a Belgrano al área de deporte de nuestro pueblo. Estuvimos articulando este año y el año pasó también con veteranos de Malvinas, ¿no? Allí, bueno, tenemos a Gloria Medina y Liliana Favó dentro del grupo que han tenido un trabajo ya de muchos años con ellos. Y, bueno, nos emparenta la bandera, el sentimiento por Malvinas y hemos realizado acciones en conjunto, con el Museo de la Capillita también. Bueno, es una forma de llegar a Belgrano a diferentes ámbitos para que, bueno, eso, podamos revalorizar y redescubrir a Manuel Belgrano aquí en nuestro pueblo. En agosto se conmemora un nuevo aniversario del éxodo jujeño. Allí estamos trabajando también con una autora jujeña que ha confeccionado un cómic de Manuel Belgrano. Eso por ahí puede abrir la puerta para otro público, digamos, para gente más adolescente o los niños. Así que seguramente estaremos haciendo las gestiones necesarias para que este cómic llegue a la villa también, ¿no? Para aquellos que se quieran sumar, que tengan también material, de pronto que le puedan compartir, a lo largo de todo junio era el mes belgraniano precisamente, donde se solicitaba a la gente de que participe con reflexiones, mensajes, resignificaciones. ¿Cómo ha sido un poco la recepción de eso? ¿Y cómo es que también siguen recibiendo material o inquietudes? Sí, muy bueno. Poder encontrarnos, digamos, en la biblioteca cuando fue la presentación del libro Belgrano Corazón Abierto generó eso, ¿no? Cómo me sumo, haciendo aportes. Y bueno, a partir de las nuevas acciones, como te contaba esta que seguramente estaremos haciendo en agosto, sigue abierta las puertas de la asociación. Si bien la comisión directiva ya está formada y está avalada por este reconocimiento de filial desde Nación, obviamente que socios adherentes estaremos recibiendo, ya hay varias inquietudes al respecto. Así que, bueno, como yo digo siempre, con ese objetivo de máxima, redescubrir y revalorizar a Manuel Belgrano aquí, de ahí todo para adelante. Una de las líneas de contactos es el Facebook, digamos, el grupo. Sí, sí, tenemos realmente muy buenas reacciones ahí. Asociación Belgraniana, BGB, y bueno, si no, después cualquiera de la comisión directiva nos pueden contactar y vamos charlando por ahí.